¿Cuándo compensa acceder a un descuento por pronto pago y cuándo mantener la financiación gratuita que nos ofrece el proveedor? Es decir, el pago aplazado. Por ejemplo, un proveedor nos ofrece un descuento del 7% a cambio de pagarle la fatura al contado, en lugar de mantener la financiación 60 días, como veníamos funcionando hasta ahora. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la mejor decisión? En primer lugar, debemos recalcar que los errores en la gestión de tripulante son los principales motivos en el labor de extensión de liquidez en las empresas, especialmente en las fines. No aprovechar la financiación de los proveedores o no controlar el periodo medio de pago, el periodo medio de cobro o estocar excesivos inventarios suelen ser decisiones erróneas que acaban pagando las empresas a nivel de coste financiero y de pensiones de liquidez. Veamos el impacto de aceptar el descuento del 7%. Por un lado, primero, mejoramos la rentabilidad efectivamente. Ahorramos un 7% de coste, que igual es posible que nos venga muy bien para mejorar el margen de nuestra empresa. Sin embargo, empeoramos la liquidez de nuestra empresa, puesto que tenemos que anticipar 60 días un pago que antes podíamos demorar esos 60 días. Y de hecho, antes, seguramente nos daba tiempo a cobrar a los clientes y con ese dinero pagar la factura del proveedor. Sin embargo, ahora, si aceptamos el descuento del 7% por cuanto pago, deberemos anticipar ese dinero para pagar la factura del proveedor, aunque obtengamos descuentos. Estas necesidades de tripulante son las llamadas necesidades operativas de fondo o NOX, que son las que cubren el llamado ciclo de exportación de la empresa, es decir, el plazo que va desde que cobramos al cliente y pagamos a un proveedor ese desfase. Cuanto mayor sea ese desfase, más necesidades de tripulante tendremos. La situación ideal de una empresa sería la que ella escapa de cobrar al contado, a los clientes, y pagar a los proveedores a plazo. De esta forma, tiene suficiente liquidez procedente precisamente de las ventas de clientes para pagar las facturas de los proveedores. Y no necesita anticipar dinero a los proveedores para responder al pago. De hecho, estas necesidades operativas de fondo o NOX, las necesidades circulantes de la empresa, se calculan agregando tres magnitudes que están en el balance de la empresa. Clientes, más inventario, menos proveedores. Esta magnitud se puede medir tanto en días como en euros. Así, por ejemplo, si tenemos una empresa que cobra a sus clientes a una media de 60 días y tiene un inventario medio que cubre 30 días, en la opción 1, por ejemplo, en la que tenemos una financiación gratuita del proveedor y le pagamos a 60 días, nuestras necesidades operativas de fondo se calcularán como 60, más 30, menos 60. Con lo cual tendremos que cubrir unas necesidades de 30 días. Nuestro pico de explotación dura 30 días. Necesitaremos 30 días de dinero para poder cubrir el desfase entre cobros a clientes y pagos a proveedores. Sin embargo, si decidimos acceder al descuento por pronto pago, nos vamos a cargar esa financiación gratuita de los proveedores. Por tanto, las NOF, las necesidades operativas de fondo, van a ser 60 días de clientes, más 30 días del inventario, menos cero días de financiación gratuito de proveedores que ya no tenemos. Hemos decidido pagar el contado. Con lo cual nuestras necesidades operativas de fondo ahora son 90 días. Es decir, hemos pasado de tener que cubrir unas NOF de 30 a 90 días y esto representa muchísimo más dinero. Es decir, vamos a necesitar tener invertido mucho más dinero en el ciclo de explotación para poder pagar las facturas de los proveedores y cubrir el desfase entre cobros de clientes y pagos a proveedores. A pesar de que hayamos accedido a un descuento y buen descuento. ¿Esto significa que no debamos nunca acceder a descuentos por pronto pago o por volumen? No, no significa eso. Sino que la decisión la deberemos tomar en función de la situación de la empresa en términos de liquidez y de rentabilidad. Como norma general, si nuestra empresa necesita mejorar su liquidez, entonces es mejor mantener la financiación de los proveedores. Ahora bien, si nuestra empresa necesita mejorar su rentabilidad o conseguir más margen, entonces es bueno acceder a descuentos para conseguir mejores precios y poder incrementar nuestra rentabilidad. Siempre y cuando la empresa cuente con una buena situación de liquidez. Puesto que si no dispone de dinero líquido para contar más pagos al contado, pues se va a complicar aún más la cosa. No obstante, si se da la situación en la que la empresa necesita mejorar su liquidez y mejorar su rentabilidad en situación más habitual, entonces necesitaremos tomar otra serie de medidas, picamos en el vídeo dedicado al plan de saneamiento. Y a mayores, cuando decidimos acceder a un descuento por pronto pago, también tenemos que tener en cuenta una serie de costes que a veces pueden pasar desapercibidos o pueden ser invisibles. Uno es acceder a descuentos teniendo que recurrir a póliza de crédito el línea de descuento porque no tenemos suficiente liquidez para hacer el pago. Es decir, lo que te estás ahorrando en el descuento lo vas a gastar en gastos financieros de tus herramientas de circulante. O dos, estocando más cantidad en tu inventario. Y el hecho de incrementar el inventario, sobre todo con los descuentos por volumen de compra, puede generar los llamados costes invisibles del inventario. Pagar más luz, más alquiler, tener que ampliar el espacio de la nave y alquilar una nueva nave para poder financiar esa mercancía, nuevos salarios, mantenimiento, seguridad, etc. Por tanto, ¿suele compensar acceder a descuentos? A ver, la financiación de proveedores siempre es importantísimo conseguirla y cuanto más mejor y cuanto más se pueda alargar, muchísimo mejor. Ahora bien, si hay descuentos interesantes, que son importantes y suponen un importante ahorro para la empresa. La empresa no está en una mala situación de liquidez y se lo puede permitir. Y a mayores, la materia prima que se va a adquirir se va a consumir de forma relativamente rápida, de tal forma que no va a generar más NOF por el periodo del inventario que se incrementa con muchos costes más de inventario, pues entonces igual puede compensar efectivamente acceder a descuentos. En conclusión, la financiación gratuita que ofrecen los proveedores hay que aprovecharla a muerte. Incluso a veces suele compensar recurrir a herramientas como el consumer para alargar el periodo medio de pago a los proveedores, puesto que esta financiación gratuita va a hacer que nuestras NOF se reduzcan y va a mejorar sensiblemente la situación financiera de nuestra empresa. Si te interesan estos temas, no dejes de visitar www.mundodelampresa.com. ¡Gracias!